Bueno, muchas gracias. Siempre me alegra un montón hablar con invitadas, invitados especiales, como es la que nos corresponde en este momento de estar con nosotros, Uli Taugman. ¿Lo dije bien? Uli Taugman, sí, correcto. Ah, ok. Mi alemán. Sé decir, por ejemplo, danke. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos con nosotros a esta escritora alemana, radicada en Ecuador, y va a hablar en una charla sobre micromachismo. Y me estuvo hablando, previo a la conversación, sobre algunas manifestaciones que en nuestros hogares y nosotros los hombres muchas veces lo asumimos como normal, como una actitud que consideramos está bien. Pero mencionándome, señalándome algunos aspectos, me doy cuenta que nosotros podemos modificar y cambiar y percatarnos. No, no, no podemos. Si no nos percatamos, no vamos a poder cambiar. Si no reflexionamos, no vamos a cambiar. Las manifestaciones de micromachismos. Esa va a ser una charla que va a tener hoy a las 5 y 30 en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Bienvenida a Nicaragua. Un placer tenerla por acá con nosotros. Muchísimas gracias. Yo estoy contento de estar aquí. Para empezar la plática, y yo estoy seguro que todos los hombres ahorita deben de estar, y las mujeres también, expectantes sobre a qué nos referimos a manifestaciones de, a ver, micromachismos. ¿Podemos citar algunos ejemplos, por favor? Sí. Bueno, micromachismos, la palabra lo dice, son comportamientos sutiles, pequeños. Es imperceptibles muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué? Porque son tan naturales. Si uno vive, crece en una cultura machista, porque el machismo es una palabra creo que se usa con frecuencia. Hay muchas cosas, o muchas veces por el Día de la Mujer se habla tal vez de la violencia física, la violencia que va contra la ley, que es penada por la ley, pero muchas veces no hablamos de las dinámicas que también causan un daño. Entonces, yo creo que hablar de micromachismos tiene la meta de mejorar las relaciones. De acuerdo. Para que sean más satisfactorias. Pero, corríjame si no es así, y es un tema del que yo he estado conversando con algunas personas, muchas veces esas pequeñas manifestaciones de machismo, si no se van curando, si no se van sanando, si no se van superando, puede ser cuando se trate de quebrar ese esquema tradicional, puede ser mucho más difícil. Hay un autor, Luis Bonino, que escribe sobre micromachismos y él dice que la cultura de América Latina le da al hombre un lugar privilegiado y siempre es parte de la naturaleza humana de no querer perder privilegios. Entonces, es una lucha, a pesar de que pueden ser cosas pequeñas, es una lucha, hacer un cambio, porque requiere del trabajo de los dos. Claro. Hay que buscar un acercamiento, tal vez otra manera de relacionarse, hacer unos pequeños cambios para mejorar la relación. Usted mencionaba un aspecto que me hizo reflexionar y me gustó mucho el ejemplo y le voy a preguntar a todos los caballeros en su clóset, en el guardarropa, o como quiera llamarle, ¿qué espacio ocupa usted? ¿Y qué espacio ocupa su esposa? Y yo creo que en ese tema estoy aplazado. A veces no solamente es el ropero, sino la silla, el sillón, digamos, la ocupación del espacio, que muchas veces para el hombre es natural ocupar los espacios. Así es. Entonces, tiene una presencia más fuerte y la mujer muchas veces, por su socialización, da un paso atrás. Es más invisible, menos presente. Pero lo preocupante, digo yo, es que lo terminamos asumiendo como normal. O sea, usted pone otro ejemplo. Generalmente, si están todos en el comedor y el varón pregunta, ¿dónde está la sal? Lo primero que asume es, él sabe perfectamente dónde está la sal, pero es incapaz de levantarse y ir a buscar la sal. Y esa pregunta va acompañada de una recomendación o bien de un mandato, anda, trae la sal. Hay muchas cosas porque, por lo general todavía, las mujeres consideran que el área, vamos a decir, de cocina, del hogar, más es de ellas que de él. Entonces, muchas veces hay incluso una disposición de servir y de atender. Este por sí no es malo, pero de alguna manera... Pero tiene que ser equitativo. Tiene que ser equitativo. Yo creo que es más saludable que sea equitativo. Porque si tenemos una relación desigual, yo a veces uso una palabra fuerte, es una relación parasitaria, donde de alguna manera uno vive a costa de otra persona. Tiene mayor autonomía, tiene mayor energía disponible para sus proyectos personales. Tiene tal vez más tiempo porque la otra persona se hace cargo, tal vez de los hijos o de otros asuntos. Entonces, yo creo que en una relación de pareja, en una familia, no debería haber esta asimetría. Entonces, necesitamos mayor equidad por la salud de la familia, al final. De acuerdo. Y ahora, esas cosas, queramos o no, son ejemplos que nuestros hijos, o son prácticas que nuestros hijos van asumiendo como normales. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿pero por qué nuestros hijos adoptan algunas posiciones? Y nos percatamos que estas manifestaciones a las que usted se está refiriendo, van sumando, ¿no? Y los hijos van asumiendolo como correctos. Sí. Los hijos, hay este dicho, los hijos no necesariamente hacen lo que tú les dices, sino van a hacer lo que ellos deben hacer. Y aunque las cosas no estén conscientes, o no se enseñen conscientemente, pero aún así los hijos lo perciben. Hay un ambiente. Un pequeño ejemplo, yo crecí en Alemania, viví los primeros 18 años de mi vida en Alemania. Para mí era normal ver, por ejemplo, hombres, mujeres, todos a los 17 ya sacamos nuestro permiso de conducir. Hombres y mujeres manejando, conduciendo carros. Cuando llegué a América Latina, viví mucho tiempo en Perú, y ahora en Ecuador, ahí todavía hay muchos comentarios sobre la mujer al volante. Llama la atención cuando tenemos aplicaciones como Uber, como taxi por aplicación, cuando viene una mujer como chofer. Y a pesar de que yo crecí en Alemania, siento que ahorita tengo el pensamiento, Dios, de alguna manera de mi entorno. Claro. Que también a mí me llama la atención, cuando antes no me llamaba la atención. Verdad. Lo veía como normal, que tuvieran las mismas oportunidades para poder conducir un vehículo. Claro, racionalmente sí, pero como es menos frecuente, uno percibe, wow, eso no es tan común. De acuerdo. Entonces, es algo en el ambiente que de alguna manera asimilamos. Y no siempre lo cuestionamos. Qué interesante esa posición que usted tiene. Yo le decía también que en sociedades latinoamericanas, refiriendo únicamente a los varones, están los varones que están mucho más dispuestos a hacer esos cambios, o propiciar esos cambios, y los otros son los que creen que eso no debería ocurrir. Esa relación, desde su experiencia, ¿cómo anda en nuestros países? Lo bueno es que hay cambios. Sí, ¿verdad? Hay una reacción. Yo creo que cuando en una sociedad un elemento cambia, una parte de la sociedad cambia, esto también provoca cambios en el entorno. Entonces, por ejemplo, si la mujer ya no tolera ciertas cosas, si la mujer desea un cambio, el hombre tiene que responder de alguna manera frente a esto. Claro. No puede quedarse simplemente pasivo. Y ahí hay dos diferentes reacciones. Entonces, tenemos los hombres que apoyan esto, que están a favor, que en algunos lugares, incluso hay asociaciones, agrupaciones, hombres por la equidad, etcétera. Pero también tenemos el hombre que no sabe manejar esto. Y ahí tenemos un número creciente de feminicidios, de reacciones muy violentas, frente a la búsqueda de la mujer, de tener una vida tal vez autodefinida, con mayor autonomía. entonces estamos en una crisis de alguna manera provocada por los cambios y las respuestas varían. En medio de lo trágico que puede hacer para nuestros países en los feminicidios, ¿se está avanzando en el tema? Yo creo que sí. Pero los cambios en este área, en este tema requieren un cambio cultural. no es suficiente cambiar algunos detalles. Hay que cambiar estructuras, cosas que de alguna manera se han aceptado por mucho tiempo. Entonces eso requiere tiempo, no es de la noche a la mañana. Muchas gracias. Yo creo que este tema podemos conversar muchísimo y me alegra mucho que haya aceptado la invitación de conversar. Agradecemos a Visión Mundial, que tengo entendido que ellos están propiciando su llegada al país. Y va a ser hoy entonces, veamos el detalle, verán a 5 y 30 en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadre. ¿Es abierto a todo mundo? Es abierto, hombres, mujeres. De acuerdo. No tiene costo alguno, así que espero que muchos se animen a estar esta tarde. Muchas gracias nuevamente por... Ahí vemos a la invitación. Estamos viendo la invitación en pantalla ahorita para que se animen y nos animemos. Creo que es pertinente escuchar desde la experiencia, desde sus escritos, desde... Ha impartido conferencias, tengo entendido bien en El Salvador ahorita, ¿verdad? Estuve una semana en El Salvador, sí, correcto. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y ahí está la propuesta y la invitación entonces. Siempre podemos cambiar y podemos cambiar para mejor. Ya ánimos. ¡Gracias! No! ¡Nosotros! No! No!